Hola, hoy vamos a conversar con el doctor Ignacio Pandullo, él es abogado y es quien está a cargo del área de asesoría al consumidor o defensa del consumidor en el sindicato de obreros y empleados aceiteros del departamento San Lorenzo, que tiene generalmente bastantes conflictos que resolver. Hola, buen día Ignacio. Buen día Gabriel, un gusto saludarte. Efectivamente, soy quien está realizando la asesoría en materia de defensa del consumidor en el SOEA, que naturalmente como vos señalabas es un ámbito, una relación donde siempre hay algún conflicto por resolver. Contame un poquito, hace poco que te hiciste cargo de esa área, desde principios de año que no he entendido. Exactamente, el SESIAC hace bastantes años que viene brindando este servicio y desde comienzos de 2020 lo vengo realizando yo en forma presencial durante el tiempo que se pudo y bueno, hace un tiempo también lo hago a través del formulario online. La verdad que el tiempo que pude concurrir al SOEA fue muy gratificante por el personal del sindicato con el que tuve la oportunidad de relacionarme y también con los afiliados que he tenido el gusto de conocer, de asesorar y en casi todos los casos de brindarle una solución a sus problemas. Bien, contame, recordame qué significa SESIAC. Es el Centro de Educación, Servicios y Asesoramientos al Consumidor. Es una entidad encargada de la defensa de los consumidores y usuarios, lo cual es muy necesario porque en el marco de la relación de consumo, el consumidor, el usuario, está siempre en un plano de desventaja y bueno, necesita una entidad especializada que lo ayude a conocer, que es lo primero, y a defender sus derechos. Y es esta entidad la que tiene un acuerdo con el SOEA para prestar estos servicios. Exactamente. SESIAC y SOEA vienen trabajando hace varios años, codo a codo, para brindar un servicio de defensa y de asesoramiento a los afiliados del sindicato de aseiteros, que como te decía, se venía realizando en forma presencial los días jueves de 13 a 15 y ahora seguimos trabajando a través de Formulario Online, que gracias a Dios ha tenido muy buena recepción hasta ahora. ¿Te pasa que trabajás más que antes ahora con el servicio online? Bueno, la verdad que sí, trabajo más que antes. Pienso que toda esta situación nos ha llevado también a reformular los modos de trabajo y pienso también que más allá de que estamos viviendo una situación extraordinaria, el formulario muchas veces es más accesible para el afiliado del SOEA. Porque antes por ahí tenía poco tiempo para ir al sindicato, le implicaba un viaje, le implicaba invertir tiempo y ahora desde la comodidad de su casa se sienta en la computadora un rato, tipea en el formulario que es muy accesible y muy útil y puede contar el problema y a la brevedad recibe una respuesta con la solución posible que pueda dar para su conflicto. Bien, también se puede usar desde el teléfono y mientras seguimos charlando voy a mostrar el sitio web del sindicato al que se accede por www.soea.org.ar. Hay un menú y aquí tenemos un punto donde hacer clic o tocar con el dedo que es asesoría al consumidor. Cuando hacemos eso se carga esta página que muestra el formulario y contame cómo es el formulario, qué datos tienen que colocar. Bueno, el formulario tiene, por decirlo, dos clases de datos. Primero los datos personales, para poder identificar a la persona y si es necesario poder confeccionar una carta de documento o un reclamo. Me refiero a que se solicitan el nombre completo, el DNI, el número de afiliado del SOEA, la empresa en la que presta servicios, un teléfono de contacto, un correo electrónico, domicilio y demás extremos que hacen a la identificación y contacto de la persona. Después tiene una serie de temas que son los que más reclamos suscitan, como por ejemplo el problema con la EPE, el turismo, tarjeta de crédito, autoplanes, bueno, y garantías, muchos otros más, ¿no? Que no son excluyentes, sino lo que buscan es brindar una ayuda o poder publicar los más frecuentes. Y después, en los hechos, tienen que detallar cómo se dieron la cuestión que hoy genera un conflicto. Es decir, cómo se dio la compra, cómo se dio la contratación, por qué piensa que se están violando sus derechos de consumidor. Acá siempre le pedimos a la gente que sea lo más, el relato sea lo más pormenorizado posible, porque eso nos permite a nosotros poder estudiar el caso, estudiar cómo podemos subsumir el caso, la normativa legal vigente y a partir de ahí poder brindarle una respuesta fundada y una solución posible para su conflicto. Estoy viendo también que se pueden adjuntar archivos. Exactamente. Esta iniciativa es muy buena en el formulario, permitir acompañar archivos por lo siguiente. Muchas veces la gente nos dice, mire, hice una compra. En tal lugar, compré un producto determinado y no me reconoce la garantía. Y para eso es fundamental poder ver, por ejemplo, la factura de compra, el ticket de compra, el certificado de garantía. Y esta herramienta que permite seleccionar y adjuntar archivos es fundamental, porque de esa forma yo no solamente recibo la inquietud de la persona, sino también la documentación que me va a permitir a mí elaborar una carta de documento o respaldar la defensa que vamos a hacer de esa persona. Es muy útil y abrevia también los tiempos de respuesta. Claro. Y si alguien lo hace desde el teléfono, ahí nomás ya le toma una foto y puede adjuntar el archivo de imagen, en este caso. Seguro. Ignacio, estaba viendo que es bastante larga la lista de temas que son habituales, pero hay algunos más habituales que otros, supongo. Sí, la verdad que yo siempre digo que tenemos un elenco estable de fuentes de conflicto. Por ejemplo, si bien el formulario trata de ser bien extenso en cuanto a la enumeración de posibles temas, hay algunos que son siempre repetidos. Por ejemplo, problemas del servicio telefónico, ya sea móvil o fijo, problemas con el servicio de internet, problemas con los autoplanes que tantos conflictos y tanta polémica suscitan por estos tiempos, las multas con los radares que funcionan, a veces no funcionan y a veces funcionan como quieren. Problemas de turismo, que hoy es un tema que está muy en boga. ¿Cuántas personas han contratado un viaje que se iba a llevar a cabo a partir del 20 de marzo y de pronto ven que no lo pueden realizar y no tienen una respuesta válida del otro lado? Porque hoy por hoy las agencias de turismo y las líneas aéreas no tienen una persona que atienda el teléfono, tienen una computadora que responde en forma automática y bueno, y la gente por intermedio de este formulario busca soluciones. Veo también las tarjetas de crédito que también tantos problemas suscitan con los intereses que aplican, con lo que reclaman, bueno. Y mediante este elenco estable, que yo lo llamo, buscamos que la gente tenga una guía para poder ubicarse en el tema y hacer una descripción de los hechos bien pormenorizada. Claro. Ignacio, y en el universo de la familia aceitera, ¿todos esos casos se dan? ¿Qué curiosidad que tengo, algunos más que otros? Bueno, la verdad que la familia aceitera, como cualquier otro consumidor, tiene conflictos. En el tiempo que nosotros hemos estado, sí, hemos visto que han tenido muchos conflictos con la telefonía móvil, con reclamos de tarjetas de crédito, que por ahí muchas veces tienen publicidad engañosa o le dicen a la gente que es A, pero después es Z, que no tiene costo de mantenimiento, pero después sí tiene. Y también hemos visto compañeros aceiteros que tienen conflictos con las garantías, que cuando uno contrata la garantía son muy completas, pero que después de los hechos traen problemas. Así que la respuesta es afirmativa. Sí, los aceiteros, como todos los consumidores, tienen conflictos, lamentablemente. Bueno, pero ahí están ustedes. Entonces, ahora, mientras dure esta cuarentena, este aislamiento social preventivo y obligatorio, y quizás también se quede esto coexistiendo después cuando se pueda seguir la atención presencial. Digamos, esto continúa. ¿Y cómo lo han tomado? ¿Has tenido numerosas consultas ahora a través de este formulario? Sí, he tenido numerosas consultas a través de este formulario. La verdad que al principio yo estaba muy seguro de la eficacia del formulario, pero me sembraba un poco de duda. Digo, de pronto un colectivo de personas del SOEA que está acostumbrado a acudir a ver al abogado. A ver, bueno, a ver, doctor, tengo este problema. Me preguntaba, ¿va a adaptarse? Y la verdad que sí. Por suerte se han adaptado, he tenido consultas, han adjuntado imágenes con comprobantes, les he podido dar soluciones, les he podido mandar cartas documentos para que ellos impriman y manden. Así que, bueno, en ese sentido ha sido eficiente y yo pienso que también le hemos dado continuidad a la defensa de los afiliados. Es decir, el afiliado en todo este contexto no se ha sentido huérfano, sino que ha dicho, bueno, acá está el SOEA, acá está la defensa de los consumidores que me venían brindando y sigue estando vigente. Y pienso que eso es muy importante y que es lo fundamental que tenemos que hacer en estos tiempos. Muy bien. Sí, esta situación nos ha obligado a todos a ponernos al día con las videollamadas, el uso intensivo del WhatsApp y del correo electrónico para usos más formales y no tanto de entretenimiento. Y, por supuesto, el sitio web del SOEA, en este caso, es un ejemplo de un sindicato y de otro tipo de organizaciones que han tenido que facilitarle a su universo de afiliados o pacientes o usuarios o clientes continuar una comunicación fluida. Así que, bueno, me alegro que esté saliendo bien. Sí, la verdad que es muy gratificante. Y, bueno, el día de mañana, cuando este aislamiento finalice, es como decís vos, tal vez la solución o lo que viene es que haya una coexistencia, que el que pueda ir al sindicato vaya y el que no lo pueda hacer a distancia. Claro, seguramente será así. Bueno, muchas gracias por esta nota, Ignacio. Bueno, Gabriel, muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la familia Seitera. Felicitaciones por tu trabajo y por tu disposición. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.